Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo un delicioso moca de chocolate blanco como el que os pediríais en cualquier Starbucks. No tiene nada, nada que envidiarle. Acordaos de quedaros hasta el final del vídeo para unos tips y feedback sobre esta receta, muy importante. Y también, por favor, si os gusta este vídeo, acordaos de darle un like y suscribiros al canal para nuevas recetas. Sin nada más que añadir, ¡acción! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Pues veréis, hoy os traigo, aunque me parezca muy complicado... ...una manera de hacer un moca de chocolate blanco igual que el que os pediríais en Starbucks, pero sin hacer. Primero os voy a presentar Esta maravillosa Este maravilloso Sirope de chocolate blanco Que si la primera vez O sea tenéis que hacer la guarada De hacerlo y claro Y ensuciáis cosas Pero es que una vez está hecho No hay más Entonces vale la pena hacerlo Si está buenísimo También Es que me lo puedo comer a cucharadas Y no es bueno Porque todos suman los carbohidratos diarios Entonces Antes que nada Os quiero hacer una pequeña recomendación Yo he metido la zaspa De montar la nata después de hacerme el café Ya lo sé No estoy muy centrada Y obviamente pues mientras Todo eso estaba pasando Mi café estaba enfriando Por lo tanto por suerte Este vaso mantiene bastante caliente las cosas Pero dudo mucho que mi café ahora mismo Este muy caliente Cual cosa se agradece Pues si no la nata estaría ya Fatal Entonces Esta receta es original De Low Carb Love Os he comentado Cosas sobre ella anteriormente Que es Mayra Es una chica Genial Espectacular Y esta es una de las recetas de invierno Que yo me la tomaría en verano Me la tomaría en invierno En cualquier momento Porque es increíble Y ella lo que hace Es que le pone pepitas de chocolate blanco Sin azúcar En Estados Unidos es muy sencillo Encontrar este tipo de productos Aquí es mucho más complicado Y he pensado Oye ya que me he matado a hacer esto Se lo he hecho por encima Y feliz Entonces Vamos Allá Que me llevo toda la nata Es que en Starbucks hacen igual ¿Sabes? Que te ponen toda la nata por encima También la nata de Starbucks no llevo así No lo sé si lo sabéis Porque es natural Y si no la hacen ellos Es en azúcar Porque está sosa Y bueno Cojamos chocolate de abajo Y diremos para aquí Se queda todo abajo Es una trampa Es igual que me pasa con el de Starbucks Que siempre me acabo comiendo El chocolate suelo Que bueno No le he echado nitritol Ni xilitol Ni nada por el estilo O sea Está tal cual Y no le hace falta ¿Os falta un poco más de dulce? Echarle un poquito más de esto Pero Para mí tal cual Es espectacular Madre mía Yo siempre deseaba Deseaba Un centro comercial enorme Para encontrar un Starbucks Y pedirme este chocolate mocha Bueno Café con chocolate Y ya no me hace falta Lo tengo en casa O sea Genial Os lo recomiendo Muchísimo De verdad Que Se lo podéis hacer amigos también Aquello que vienen unos amigos a casa Y dices Venga va Vamos a hacer Os invito a un café Café Si os le quieren echar azúcar Que le echen Pero os aseguro Que no tiene nada que envidiarle A la azúcar Para nada Así que con esto Cheers Por vosotros Sobre todo Cuidaos mucho Seis felices Y hasta pronto A la azúcar Y hasta pronto Y 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 A